Sales ya apuntando No, no se usa prácticamente a ningún otro Espeterista y la verdad es que no apetece un total de 0 Para investigarlo Les he pillado por detrás yo ahora Yo estoy en ello, pero me han visto subir al barco Madre mía, llevo 5 o 6 O 7, no sé los que llevo Mario No sé los que llevo, vaya clip Madre del amor hermoso Voy a hacer un clip de eso, por favor Estoy detrás